Nosotros apoyamos fuertemente, como sabéis, lo que es la recogida selectiva del vidrio. Los datos de este año 2019, a fecha 30 de noviembre, dan una cantidad de 3.102 toneladas, lo que si seguimos en esa tendencia, a final de año se transformarán en 3.500, 3.600 toneladas. Esto supone un 10% más que el año 2020 y un 3% más que el año 2019. Recordad que es que en el 2020 estamos todavía con lo que son las restricciones y por eso la diferencia es tan grande. Pero es un muy buen dato respecto a 2019, que sería el dato de este caso de referencia, tenemos un incremento de un 3%. Hemos hecho numerosas campañas de la mano de covidrio este verano. Hemos llegado a 500 hosteleros también. Hemos instalado unos 150 contenedores especiales de recogida para hosteleros para que para ellos sea mucho más fácil el volcado de sus restos de vidrio en el contenedor, en el iglú. Y hemos hecho también una campaña de refuerzo en las zonas oeste, en los pueblos de la zona oeste, con unos 15 contenedores más, unos 15 nuevos puntos de reciclaje. Hay que tener en cuenta que uno de los momentos de gran degeneración de envases de vidrio es ahora, en el periodo de las Navidades. Aproximadamente, a nivel nacional, el 20% de todo el vidrio que se genera durante todo el año se concentra en esta época de Navidades. Son momentos de celebraciones, de reuniones en familia, en donde el envase de vidrio tiene presencia. Con lo que es fundamental que, si venimos reciclando, como lo venimos haciendo en Cartagena durante todo el año, pues que ahora pongamos más énfasis en este periodo de Navidades. La campaña que lanzamos es una campaña que es bastante bonita, porque vamos a intentar llegar a toda la ciudadanía de Cartagena y simplemente pasarse por aquí, por la Plaza del Par y rascar. Se va a hacer una especie de rasca a través de una tecnología de una tablet, de una app. Y contestando dos preguntas fácilmente, muy fáciles de contestar sobre reciclado de vidrio, se podrán obtener como premios mini-glues. Los días que vamos a estar son hoy día 17, mañana, sábado y el domingo. Y el horario de los educadores ambientales va a ser durante prácticamente todo el día, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche.